No es por falta de sanciones penales severas que se continúan registrando accidentes de tránsito mortales en el país, refiere el doctor Noel Alonso Cano. La legislación nicaragüense en materia de vialidad, que es este tema, es muy exigente y se imponen penas bien graves. O sea, se ha reformado el tema de lesiones producto de accidentes y homicidios derivados de accidentes de tránsito. Hay penas severas, hasta de ocho años. Es decir, sanciones penales nuevas no son recomendables. Desde el punto de vista del derecho penal, la sanción penal no tiene como objetivo el privar de la libertad por sí y ante sí a una persona que comete un accidente de tránsito y que causa muerte o lesiones. El derecho penal no es esa su finalidad. No es sancionar por sancionar. Es imponer al que infringe la ley ponerle una sanción, pero que esta persona se apropie de la sanción y no lo vuelva a cometer. Esa es la finalidad del derecho penal. Es el objetivo que tiene. El tema del incremento peligroso de accidente y de muerte por accidente de tránsito es un asunto de educación, de educación vial. Y esa responsabilidad, porque somos muy buenos a decirle, es culpa de la policía porque la policía no sanciona. Es culpa de la policía porque la policía no hace eso. No hace lo otro. No es correcto. El tema de la vialidad y los accidentes producidos por un manejo indebido, con falta del deber, objetivo de cuidado, es una responsabilidad de toda la sociedad. Es decir, nos toca en la familia, empezando por nuestra familia, educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, hacerles entender de que manejar es un acto de mucha responsabilidad. Y que hacerlo de una manera contraria, como la ley lo indica, causa repercusiones dolorosas en la familia. Le toca a la familia, a los padres, a las madres, le toca al Ministerio de Educación, en las escuelas, dar una clase obligatoria, un semestre obligatorio en las universidades, que se da mucho entre los jóvenes, de impartirle a los muchachos la educación vial, pero hacerlo desde un punto de vista preventivo, por la vía de la educación integral. Y no es sancionando a las personas cómo se le va a poner fin a este problema social. Este es un problema social. No es agravando las penas. Esa no es la solución. Ya las penas graves ya están en la legislación. Por otro lado, el especialista asegura que la mayoría de las acusaciones por daños o víctimas mortales de accidentes se soluciona a través de mediaciones. De todos los casos que llegan a los juzgados, el 99% se arregla, se resuelve por la vía de la mediación. Las partes llegan a la mediación, se ven los pros y los contras, y al final lo que prevalece es la reparación de los daños, la indemnización. Pero no es necesario llegar hasta ese estado. Lo importante es que no hayan casos, que no hayan muerto, que no hayan lesionado. Y eso solo se hace de forma preventiva, no es que después que ocurren los hechos. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! Gracias por ver el video.